Bueno, mientras los muchachos terminan, muy buenas noches amigos de Winner, bienvenidos a este sábado tan especial, a este sábado que va a quedar en el recuerdo de todos ustedes, a todos los fanáticos, a todos los fantasmas, a todos los cruzados, a todas las banderas, muchísimas gracias, bienvenidos al aganche de los 21 años de esta banda, que tanto, a ver el público, bueno, esto recién comienza a ver la voz en parte, tenemos algunas sorpresas para los chicos, y en especial para este hombre que está detrás nuestro, que ya va a recibir una sorpresa, bueno, vamos a comenzar a disfrutar, queremos que todos disfruten de este momento tan importante de la música, bienvenidos, todos, bienvenidos, Grupo Cali, feliz cumpleaños a Cienfocos. ¡Gracias! 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 Esa chica no me quiere, no me quiere Esa chica no me ama, no me ama Porque, no sé, no sé Esa chica no me quiere, no me ama Porque, no sé, no sé Estamos faltando, con las puertas arriba Puerta, puerta, puerta Y la puerta, dice el mandador ¡Sí! 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 ¿Cómo lo dice? ¡Cuánto de amor quedas seguido, no hay alivio de locura! ¡Tienes locura, corazón! ¡Tienes locura! ¡Todo el doctor de medicina! ¡Solo no se me duda! ¡Tienes locura, corazón! ¡Tienes locura! ¡Solo no es la silencia! ¡Gandará este dolor! ¡Tienes locura, corazón! ¡Tienes locura! 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 ¡Buenas noches! 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 Esta noche estamos despiertos de estrés en la cama Y mirando en el cielo de Dios que sea Y volvido conmigo, la noche está fría Y te ocurre por ti y yo Hasta hora de amarnos conmigo, segundo, segundo Apaga la tele y amasame fuerte Yo sé lo que quiero y sé lo que tienes Esta noche siento el arte más grande del mundo Que te parece amor y amor de tu visión Bien a bien, hacemos el amor Apasionando y desesperando el cielo Otra vez, quiere traducir ese amor Seguimos cantando el amor Recordando el clásico de Cali Esta canción que dice Para poder arruinar la distancia Y se escucha fuerte Ahora pasará de ser un amor Que me encanta el sol Y escucha fuerte La gente se escucha alto La gente se escucha alto Cuando se escucha alto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El aplauso para todos ustedes, Rosario Arriba! Y me acordé de ti Y solo pienso en ti Porque mi mente está así Como la primera vez Vivi de ser mis sueños Y el aire que respiro Estás llenado de ti Porque siempre serás Y lo vivo en mi razón Voy a dar el amor Y de mi corazón Que el mundo se apague Y la vida te revive Te llevaré un pecho ¡Gracias! 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 Bueno Queremos aprovechar En este día tan especial Y ayudar a todas las madres presentes En el Día de las Madres Así que quiero que le invitemos Un fuerte aplauso a todas las madres Del punto Para los que están acá, para los que están en sus clases Para los que no están Pero siempre en un lugarcito de corazón Están presentes En este día tan especial Vamos a seguir cantando nosotros En esta noche tan especial Así que ¡Gracias! 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 ¡Gebranna! ¡Gracias! ¡Lo mi�ín! ¡Durba! Sonido de su nombre ¡Durba! ¡Rena mi mergeita! ¡Tura! Muy especial, clásico de Cali, seguramente todos lo conocen. ¡Vuelve por favor! ¡Vuelve por favor! ¡Vuelve por favor! ¡Vuelve por favor! Rájame hacia atrás, abríame el alma que acaba esta pena Dale una sabida a mi corazón que te necesita ¡Rosario Sánchez para todos! ¡Rosario, un sentimiento mi hermano! ¡Vétale! ¡Rosario Sánchez para todos! ¡A los 9, 10! ¡Asperen, uninsky placer! ¡Rosarioフェリー! ¡Rosario Sánchez para todos! ¡Rosario Sánchez! No me dejes, acompáñame que me importa si mañana muero. Y no pido que alivias tus sensas, que me libras a la misericordia Eres la pena, un poder de visión, que en mi llanto resgorda tu copa Si parece que a nadie le importa, mi cariño y mi bis Como dice aquel trae un vino Y es una pena Una mancha de una triste, borrachera Y quizás mañana me la sonríe Y no pido a lo grande que el Señor me dominará Y por eso me tengo que ir hoy a su mañana A la misma única, la misma pena A la misma única, la misma pena Y la palma, la palma, la palma ¡Ayúna, ayúna, ayúna, ayúna! ¡Vamos! 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 ¡Los abresos! Bueno, vamos a quitar a la Bibo, ¿no? Adolfo, ¿verdad? Vamos a cantar esta canción Bueno, vamos a cantar esta canción Vamos a cantar esta canción La canción de Bravo No nos cerraba la Bibo pero además, tú que vas a cantar No, 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 no. ¡Vamos! ¡Violó! que te diste de mi vida y la supe en tu tierra solo sé si por ti importar para que se usareis y va conmigo solo sé si la decirte no has olvidado que mi vida ya te espira desde que no estás solo di por los recuerdos y por la soledad para que se usareis y va conmigo pero siempre tu recuerdo me lo impide que no vas a ir a ser amor con la mi piel y el malpasto de tu cuerpo me sigue pero no vas a ir a ser a enamorarme y en ti en mi corazón mi cuerpo entero en el público y tu viejo a poder de mi mujer mi casa es un sueño que me he morido ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que aún te quiero! ¡Gracias! 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 Y los aplausos del winner para bien jugantes, loco. Es su cumpleaños al número 21 de esta banda tan, tan espectacular de nuestra música. Tenemos, ahí está Estela Che, vamos a poner un poco de calor ¡No se va! ¡A ver! El amigo El amigo Pablito Torres Reciente papá Feliz, Pablito, felicitaciones Muchas felicitaciones Hace algunas horas Un nuevo cantante de la cumbia Conocido, amigo ¿Usted qué conoce más? ¿Cómo? Para los pies la diferencia de la calidad Bueno, a ver Mi amiga Estela por ahí coordinando Los chicos ¿Algo por tomar? Si hay algo, perdían una sorpresa Pequeña sorpresa Humilde sorpresa Pero esa con todo el corazón Para la banda Para Darío Yo sé si Ya, Oscar, tenemos Tenemos la música Esto es para que descansen un poco los chicos Ahora vamos a tomar algo Vamos a comer algo también Oscar Ahí estamos, ¿sabes? ¿Ya tenemos preparado eso? Bueno Le voy a pedir un poquito de lugar a los músicos Acá Sí, nomás Darío Usted Usted es músico Pero bueno A usted El nombre de Darío Homenajeamos a todos Cuando yo quiero Oscar Petinari Puede ser Con mucha y fuerte música A ver Sí, nomás Darío ¡Gracias!